¿Cómo explicarle al corazón que ya no estás a mi lado hoy? Y me pregunto, ¿cómo te va sin despertar de mi mano? Y a veces me dan ganas de llamarte y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo dije y confiaba Demuéstrame hoy que te sientas como yo Ganas de vivir la vida como ayer Recuerda aquellas noches en mi cama Un millón de flores salían de la nada Todo era perfecto como un cuento de hadas Y en el mejor momento me diste la puñalada Y te fuiste sin decir adiós Te gasto una familia por una ilusión Y yo, que te hizo fallar, es quien te trata mal Y no te ha dado la mitad de lo que pude dar ¿Y qué pasó? Que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo dije y confiaba Demuéstrame hoy que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida como ayer Y a veces me dan ganas de llamarte Y preguntarte cómo estás Pero se me olvida que es muy tarde Y yo, que todo se murió dentro de mí Ya no hay melodías en mi alma que me hagan escribir por ti Y yo, que todo te lo dije y confiaba Demuéstrame hoy que te sientas como yo Con ganas de vivir la vida Y yo, que todo se murió dentro de mí